¿Con cuántas mascotas puede vivir una persona? Una tutela tumbó la norma que limitaba el número de animales con los que podía convivir una persona en Bogotá. Muchas personas consideran que vivir con muchos animales en un apartamento o casa no es sano para el dueño ni para la comunidad. Por eso, en edificios y conjuntos imponen normas para limitar el número de animales de compañía por unidad residencial. Luz Adriana Rueda, una ciudadana en Bogotá, se sintió vulnerada por la norma e interpuso una tutela para que se le permitiera vivir con todos sus animales de compañía, ya que en su conjunto había una norma que limitaba el número de animales de compañía por residente a máximo tres. Frente a esto, un juez falló a favor de Rueda y tumbó la norma que limitaba la tenencia de animales. Este miércoles, 22 de julio, el juzgado civil del circuito de Gachetá resolvió en segunda instancia que la administración de su conjunto residencial no le puede imponer una sanción por tener seis perros y tampoco la puede obligar a deshacerse de tres de ellos. Al parecer, son muchos los dueños de mascotas que denuncian atropellos en sus conjuntos residenciales. En el caso de Rueda, el juez encontró inconsistencias en las multas impuestas por la unidad habitacional. Argumentan las administraciones de los conjuntos que reciben a diario quejas. Las más comunes, por el número de animales en apartamentos, algo que genera ruidos y malos olores. La segunda, el descuido de los propietarios que los dejan salir a hacer sus necesidades en cualquier lugar. Del otro lado, están los dueños de animales de compañía, que también son blancos de constantes abusos cometidos en conjuntos residenciales. Legalmente, no se puede prohibir tener animales, pero sí hay normas de convivencia que deben ser tenidas en cuenta, pues en las construcciones modernas se deben compartir espacios comunes. Varias sentencias de la Corte Constitucional han señalado que las personas están en todo su derecho de tener animales domésticos en lugares residenciales, porque eso hace parte de una decisión de vida que está relacionada con el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, el problema no es que a unos les gusten las mascotas y a otros no. El asunto es que aunque los animales tienen derechos, sus dueños tienen obligaciones. Andrea Padilla, la concejal animalista de Bogotá, aseguró que Este es un triunfo para las personas que conviven con animales de compañía. Tenemos derecho a vivir tranquilamente con nuestras familias multiespecie, por supuesto, cumpliendo con las normas de convivencia. Aprender a convivir implica respetar las decisiones de las personas. Gracias. 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 Gracias.